¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? necesaria porque no valen la pena, porque solamente les gusta molestar y pues siempre hago más caso a lo positivo, las críticas constructivas que me pueden ayudar a mejorar y a mis fans que también siempre me están siguiendo, respondiéndolos. Hay club de fans que se llama Wendy Livers, Wendy Lovers, también es muy lindo, no, también hay como tetifans, no, de verdad, me pareció muy gracioso, pero sí, bueno, hay bastantes club de fans que siempre me están siguiendo, me están escribiendo, me mandan mensajes muy lindos. Un beso muy grande para todos mis fans en México, que los quiero mucho y muy pronto voy a volver.